¿Pero qué situación es esta mujer? Con este calor no te estreses, que no se puede estresar en esta vida. Ponte a limpiar esta casa que te va a caer arriba, Nicole. ¡Ay Dios! Cuida tu baila, tampoco exagere. Para acá no viene nadie, yo no voy a limpiar ahora. No estoy cansada y está haciendo demasiada calor. Nicole, ponte después esos muebles, ponte a limpiar. Ponte a quitar todos esos regueros también. ¿Y es que a ti no te da calor? ¿Tú no estás viendo la calor que estás haciendo? Para que tú me estés mandando a mí este oficio. Para acá no viene nadie, muchacho, coge la oviso y está tranquilo. ¿Qué situación es esta, eh? No, situación, no, tú quieres que yo me ponga a limpiar ahora con este calor que estás haciendo, no, mi hijo, aguante. Ya está bien, Nicole, déjalo así, que te caiga arriba, hombre. Ay, hombre, mi hijo, tan exagerado que es dramático. Oye, Capel, ¿qué situación tengo con Nicole? No quiere limpiar la casa, la mujer. ¿Cómo que la mujer tiene que estar limpiando la casa? Pues esa sí es responsable, porque viene un tío de Nueva York. La gente siempre limpia la casa cuando viene gente de Nueva York. Ah, pues yo me voy a inventar que el tío Nicole viene de Nueva York para que ella se ponga a limpiar la casa. Yo creo que va a funcionar y sí, está bien. ¿Qué situación, Nicole? Ay, mi hijo, toma todo con calma. Espérate, mujer, que se presentó una vaina ahora mismo. ¿Qué pasó ahora? Nicole, viene gente para acá, mujer. Ya te pusiste, tú te invitando gente para acá, para la casa, ¿eh? Uno con este calor, tú sabes de eso de lo que tengo yo ahí adentro. Nicole, tú sabes, tío tuyo que estoy en Nueva York. El Angulo cogió un viaje y dijo que llegue esta noche y viene de visita para acá, mujer. ¿Es verdad? Claro que sí, Nicole. Ay, Dios mío. Nicole, te voy a poner a limpiar. Nicole, pero ¿cuál es la agonía ahora, mujer? ¿Cómo tú pones la agonía? ¿Tú no sabes que el tío no viene para acá? Un como viajero, ¿eh? Ya no sabes ni después de esta casa así como está, llena de polvo, ¿no, señor? Ah, bueno, viene el Angulo. Hay que estar esto limpio aquí, ¿eh? Cuando viene a ver, tú sabes que va a querer sentarse aquí, porque tú sabes cómo es, con parón, pibón, cómo es solo. Ah, sí, Nicole, pero yo nunca te había visto haciendo tanto, ¿eh? Ajá, Daniel, dime, ¿qué tú quieres que yo haga? Tengo que limpiar porque encuentro mi casa bonita, fabulosa. Exacto. Ay, Dios mío. Limpia bien, Nicole, ¿qué Angulo viene esta noche, mujer? Claro que sí, no te preocupes. Y va a traer dólares, seguro, ¿eh? Eso es lo que a mí me gusta, por eso estoy yo más limpiando, para que se sienta a gusto y me dé money. Hasta toda la ventana la está lavando, la mujer, ¿eh? Claro que tengo que echar agua a toda la ventana, Daniel, tenía mucho polvo y a la casa entera le voy a echar yo agua. Oye, esa vaina, ojalá que Angulo esté en Nueva York y venga semanalmente para que la casa siempre esté brillante con Nicole. Tampoco exagere, Daniel, que yo siempre limpio, pero no así, sí, pero... Termina rápido, Nicole, que Angulo está llegando. ¿Está llegando? Claro que sí, la noche está cayendo casi, mujer. No te preocupes, ya estoy terminando. Ya fue verdad que se salvó la vaina. La única forma que puede limpiar la mujer. Vete a bañar, oíste. ¿Eh? Vete a bañar también. Pero aguántalo, mujer, yo me baño ahorita, hombre. Ah, que quiero que todo esté limpio y lo encuentre limpio también a nosotros. Exacto. Ay, Dios mío, con lo que Angulo me va a dar, va a salir una compra. Nicole. ¿Qué pasó, Daniel? Lo vas a gastar y de tanto que lo friega, mujer. No exagere, muchacho, que tú sabes muy bien que tengo que poner este baño branquito, limpiecito, porque es de Nueva York que viene. Sí, pero la que está exagerando eres tú ya también. ¿Exagerando? No, mijo, no, espérate, que tú sabes que es de Nueva York que viene, para allá que están los que rinden aquí. Ese tío tuyo ahí tiene suerte, ese Angulo, ¿eh? Muchachos, y el tiempo que tenía yo que no ve Angulo, ¿eh? Por fin lo voy a poder ver. Quiera Dios que lo vea hoy, para que vea la casa brillante. Tío, ¿eh? Yo sí quiero a mi tío y tanto tiempo que tengo sin verlo. Ya está terminando, Nicole, de limpiarme. Daniel, sí, estoy terminando ya, muchachos. Cuánto desespero, pero oye, no te rías que falta algo. ¿Qué falta, mujer? Buque tan que sea una caja de cerveza fia, tú sabes que no tenemos nada, pero no podemos recibir a este tío mío seco. ¿Y para qué van a comprar cerveza, Nicole? Tú muy bien sabes que a los viajeros les gusta mucho esa cerveza. Sí, pero ella... Vé, cójate una caja fia. Y la compras cuando vengan. Ja, ja, Daniel, pero por lo menos a la llanta pon una primero y la pagamos con lo que nos deje. Bueno, está bien, Nicole, voy a My Delivery para que me traiga una caja de cerveza para esperar allá, el Angulo. Pero hay que estar preparado para todo, porque tú muy bien sabes cómo son los viajeros. ¡Exacto! Búscatelo, muchacho, y no te preocupes. Dile a este comadero que nosotros lo llevamos ahorita. Mira cómo está la casa, brillante, eh. Cuando el tío mío me da esos chelitos rinden mucho, yo pago esas cervezas y pago eso también, y te doy algo a ti también. Pero está lindo todo. ¡Ay, por fin terminé! ¡Qué aire que se respira limpio! Todo limpiecito. Ahora sí, Nicole, esto sí parece una casa de bebida. A ver, limpiecita, eh. Ya podemos recibir a mi tío con los brazos abiertos, eh. La limpió la mujer, gracias. ¡Hasta la calor se fue! La limpió la mujer, gracias Angulo, que está en Nueva York. Gracias a mi tío que viene de visita, eh. Y que todavía está en Nueva York. ¿Cómo así, Daniel? Nicole, yo tenía que planear algo para que tú te pusieras a limpiar la casa, mujer. Angulo, yo tengo muchos que no hablo con ese hombre. ¿Quién sabe dónde está ese tipo? Él no viene de nada, mujer. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo, Daniel? Que Angulo no viene, Nicole. ¿Que Angulo no viene? Claro que no. Bueno, mira. ¡Aguántalo! Espérate. Nicole, Wi-Fi. Nicole, ven a acostarte, por favor. A mí no me moleste. Yo te dije eso, fue para que limpiara la casa. Pero tú no encontraste un momento, ¿verdad? Con esta calor, decime a mí esta mentira, eh. Diga que el tío mío viene, mi tío Angulo viene ahí, diciendo mentira. Sí, Nicole, pero mira cómo dejaste la casa, fabulosa, por todos lados, brillante y olorosa también. Sí, porque pensaba que el tío mío venía. Por eso lo dejé así, brillante, pero con esta calor yo no limpiaba nada hoy. Me voy a acostarte, Nicole. Vete tú, que yo no voy a dormir en esta habitación. ¿Cómo que no voy a dormir en esa habitación? Yo voy a dormir en esta habitación, tú voy a dormir sola. ¿What the fuck? ¿What the fuck? Nada, tú voy a dormir solo y yo voy a dormir aquí. No, Nicole, nomás que esa vaina. Te lo merece. Pero fue un favor que te hice para que limpiara la casa, mujer. Y yo tan feliz anoche que te di la pechuga, eh. Y mira cómo tú vienes a pagarme a mí con esa gran mentira. Exacto. Y tan feliz que te di la pechuga y mira cómo tú me pagaste. Exquisito. Vete para allá, que yo no voy a dormir aquí. Yo no voy a dormir contigo aquí entonces. tú y tú. Lo voy a dormir aquí así. Lo veo. Lo veo, month informaciónyt Iriko. Lo veo. Lo ver que tengo que estar aquí. Espeo de rendezvous. Lo veo. Lo veo. ¡Gracias!